Buenas tardes a todos, buenas tardes. Lo primero que quiero pedir es si se oye bien, porque parece ser que había algún problema de sonido y hay un poco de retardo, fenomenal, eso es perfecto. Vale, pues no grito. Gracias, gracias a todos. Conozco a mucha gente, está Pablo, Lorenzo, Alberto, Iker... Bueno, bienvenidos a todos, fenomenal. Bueno, yo soy Ruth Morales y me toca hoy, me encargo de presentar el seminario que se llama Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Son las 8 de la tarde-noche, aquí en Madrid, donde yo estoy, para todas aquellas personas que se conectan desde fuera, que sé que hay muchos hispanohablantes que están en otros países oyéndonos, y para aquellos que lo escuchen después online, posteriormente cuando lo colguemos en nuestra página web de la Escuela de Inversión. Muchas gracias por venir, y la verdad que siempre es un placer poder estar en directo con personas como ustedes, con inquietudes y con muchas ganas de aprender más. Bueno, 2 de febrero creo que dije, o no sé si lo he dicho, del 2012, y voy a presentar ya al ponente, Sergio Fernández, que creo que lo conocen, porque estuvo el pasado 29 de diciembre, fue entrevistado junto a Rubén Chacón, por Juan Aro, por... Bueno, ya él a lo mejor lo comentará, por un libro que se llama Sorprendedor, y un juego de mesa muy interesante que se llama Sorprendedores. Es coautor junto a Rubén Chacón. Fue entrevistado, fue muy interesante, y gustó mucho. Fue el 29 de diciembre pasado. Sergio Fernández, su pasión es conseguir que otras personas encuentren su misión personal y vivan de acuerdo con ella. Para ello, Sergio escribe libros, es conferenciante profesional, también imparte impactantes seminarios que facilitan la transformación personal de las personas. También es coach, es emprendedor, periodista, conferenciante y formador especializado, en desarrollo personal, creatividad, innovación empresarial y economía, y en el trabajo consciente. Colabora también en medios de comunicación, dirige y presenta el programa Pensamiento Positivo. Cada sábado lo pueden escuchar a la una de la tarde con este programa, que es en abc.radio. Y ahí, en este programa, habla sobre desarrollo personal y psicología práctica. Ahí les dejo el enlace de YouTube para quien lo quiera copiar. Sus libros son Vivir sin jefe, cuyo título es el tema de hoy. Cómo gestionar la comunicación, vivir sin miedos, El sorprendedor, y también es coautor de Coaching Hoy. Y, por cierto, va a impartir un taller los días 24 y 25 de marzo sobre este tema, además, Vivir sin jefe. Tendrán más información en la web que aquí ven, www.pensamientopositivo.org. Ahí también pueden seguir toda su trayectoria. Le doy paso al micro a Sergio. También quiero decir que, bueno, es importante que escuchen, que las preguntas quizás, a lo mejor las puedan dejar para el final. Y, bueno, de cualquier manera, cualquier pregunta que les surja, yo las voy copiando, se las voy a dar a Sergio en un chat privado que tengo con él. Él, posteriormente, si queda tiempo, seguro que habrá, pues las contestará con mucho gusto. Vale, pues te paso el micro, Sergio, voy a apagar el mío. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos. Adelante. Buenas tardes a todo el mundo. Hola, Ruth. Hola, veo por ahí 60 y pico personas. Buenas tardes a todo el mundo. Fijaros, hoy de lo que vamos a hablar es de los errores del emprendedor, basado un poco en la experiencia de los errores que yo mismo he cometido. Fijaros, yo el otro día, bueno, cuando tuve la última ocasión de estar con, bueno, pues con vosotros, con las cuales he hablado un poco de que un emprendedor en el fondo lo que hace es buscar problemas y dedicarse a solucionarlos. Pues bien, yo tuve un problema y era que metí la pata en diferentes asuntos y no encontré un libro que me ayudara con aquello. Así que me lancé a escribir Vivir sin Jefe. Fijaros, arrancamos la conferencia de hoy con una metáfora que a mí me ha cambiado la vida y es la metáfora del ejemplo del águila. El águila es un animal que puede llegar a vivir cerca de 80 años, pero no todas lo hacen. Lo hacen solo aquellas que en torno al ecuador de su vida se retiran a lo alto de una montaña, allí golpean su pico contra la roca, se les cae el pico, esperan a que les crezca de nuevo el pico. Con él, con el nuevo pico, se sacan las garras. Con las nuevas garras, cuando les vuelven a crecer, se van quitando todas las plumas y esperan a que les vuelvan a crecer las plumas. Una vez que esto ha sucedido, el águila puede volver a seguir volando majestuosamente. Yo creo que en último término, lo que tenemos que hacer todos los emprendedores en algún momento de nuestra vida, bueno, ¿qué digo emprendedores? En último término, todos los seres humanos lo que tenemos que hacer es cambiar esas plumas, ese pico y esas garras que no nos dejan volar. ¿Y qué es eso en los seres humanos? Las creencias. Yo lo que pregunto es, ¿desde dónde estamos viviendo? ¿Desde la responsabilidad o desde el victimismo? Del victimismo miramos afuera y hablamos de la crisis, hablamos de la coyuntura económica, hablamos de qué mal está todo, hablamos de que mi sector no se vende nada. Desde la responsabilidad, ¿qué hago? Busco nuevos problemas para solucionar, veo cómo puedo servir más y mejor a mis clientes cada día y yo creo que en último término tenemos que hacer como el ánimo, prendernos de esas plumas y de esas... Disculpa, Sergio, perdón. Sí, dime, dime. Sí, perdóname. Es que están diciendo en el chat que se oye bajito y no quería que siguieras y que no se escuchara bien. Vale. Intenta ponerte el micro más cerca, no sé. Vale, dame un instante y lo soluciono. Exacto. Acercándome el micro más. Gracias, Ruth. A ver... Gracias a ti, perdóname. ¿Ahora se me escucha mejor? A ver, ahora se me escucha mejor. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues continuamos. Estábamos... Bueno, y yo creo que una de las creencias de las que tenemos que deshacernos es de la del victimismo. Otra es lo que creemos al respecto del error. Fijaros, yo creo que el error en nuestra sociedad está desprestigiado. La experiencia no es lo que nos sucede, sino lo que hacemos con lo que nos sucede. Qué gran verdad y qué frase que deberíamos tener más a mano en tantas ocasiones. Y otra, las dos herramientas más importantes en el estudio de un arquitecto son la goma de borrar en el estudio y el martillo y demolición en la propia obra. Creo que es necesario asumir que nos vamos a equivocar y que nos vamos a equivocar mucho si estamos vivos y que para ser emprendedor, que para ser ser humano es preciso equivocarse y que no podemos permitirnos a nosotros mismos el lujo innecesario de estigmatizarnos ni permitir que nos estigmatice la gente que está alrededor nuestro. Por supuesto que nos equivocamos. Es más, propongo a todos los que estáis ahora ahí que el año que viene os equivoquéis el doble en cosas diferentes, pero equivocaros el doble porque solo de esa manera conseguiremos avanzar. El error está desprestigiado y yo creo que la idea clave que hay que entender es que nos equivocaremos seguro, que necesitamos una nueva definición de riesgo, que hemos de hacernos esta pregunta que a mí me ha ayudado tanto en tantos momentos de mi vida, que es esta de ¿qué es lo peor que te podría pasar? Fijaros, yo cuando me puse como emprendedor me hice esta pregunta y dije ¿qué es lo peor que me podría pasar? Plantéatelo y cuando tomas un riesgo yo creo que esta es una pregunta muy buena, es decir, oye, ¿qué es lo peor que me puede pasar si todo lo que voy a hacer ahora va mal? Yo os propongo una nueva definición de riesgo y es esta, me encanta, la posibilidad de recibir un resultado negativo irreversible, es decir, ¿esto que vas a hacer tiene consecuencias irreversibles? No lo hagas. ¿Esto que vas a hacer tiene consecuencias reversibles? Si te apetece hacerlo, hazlo, porque aunque te equivoques en último término aprenderás del error, cuando dudes entre hacer y no hacer, siempre haz, porque como mínimo aprenderás de la experiencia. Vamos con los errores que yo creo que son capitales en todos los emprendedores y que desde luego y por supuesto yo he cometido. El primero, actuar desde el miedo. Yo creo que actuar desde el miedo nos lleva por el mal camino, es mucho mejor actuar desde el amor. Yo digo ahí, escoge una idea más grande que tú, escoge una idea más grande que usted. ¿Qué significa esto? Significa que te dediques a una ocupación que deje una huella significativa en este mundo. Dedícate a algo que te guste, a algo que te apasione, a algo cuya recompensa sea la mera ejecución de lo que estás haciendo. Yo cuando estoy con mis clientes de coaching o cuando estoy impartiendo un seminario o cuando estoy en la radio o cuando estoy ahora mismo, yo para mí este ya es el premio. Entonces, cuando uno realiza una actividad cuya propia realización es el premio, al final siempre gana porque todos estamos deseando contratar empresas y profesionales que amen lo que hacen porque nos tratan bien, porque nos gusta trabajar con ellos y yo creo que es hora de descartar toda esta sarta de ideas que no sé de dónde las hemos sacado, tales como encuentra una carrera con salida, dedícate a un sector que esté en auge, olvídate de los sectores en auge, céntrate solo en el qué y el qué es algo que a ti te guste porque si haces algo que a ti te guste y tienes las creencias adecuadas, es decir, te has trabajado la parte comercial, la parte de que es legítimo ganar dinero haciendo lo que amas, la parte de que no es malo obtener dinero por hacer algo que te gusta, entonces te irá bien. Y por último, no se trata solo de nosotros, pensemos en todo lo que va a dejar de recibir muchos seres humanos si nosotros no nos dedicamos a aquello que más nos gusta hacer y por tanto a aquello que inevitablemente haremos bien. Así que yo lo que os pregunto es que, bueno, lo que os pido más que preguntaros es que saquéis un boli ahora mismo, un lapicero y escribáis cinco cosas en las que seáis muy buenos, muy buenas. Hay muchas personas que cuando se les formula esta pregunta se quedan en estado de shock. Si eres una de estas personas no te preocupes, es normal. Sin embargo, sí que creo que es oportuno ponerse a responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque solo sabiendo en qué somos buenos seremos capaces de encontrar una actividad como emprendedores en la que podamos destacar pero sobre todo en la que podamos pasarlos bien. Otro error, yo este también le he cometido como todos, vaya, no revisar tus creencias de vez en cuando. Una creencia es todo aquello que damos por cierto. Yo hablo mucho de esto en Vivir sin Jefe, en Vivir sin Miedos, en la radio, en Pensamiento Positivo hablamos continuamente de ello. ¿Qué es una creencia? Es aquello que no nos permite ver nuevas partes de la realidad que antes no veíamos. Yo ahí os formulo una pregunta y os digo ¿qué prefieres ser? ¿Ser feliz o llevar razón? Yo creo que en demasiadas ocasiones estamos permanentemente inmiscuidos en la absurda tarea de llevar razón. ¿Qué es esto? Es intentar discutir, demostrar a los demás que estoy en lo cierto, imponer mi punto de vista sobre los demás sin entender que a lo mejor hay otras personas que creen que las cosas son de otra manera y que también va bien. Hay una idea que a mí me ayudó a comprender que es esto de una creencia y es la idea de por qué la respuesta a la pregunta ¿por qué nos escapan los elefantes? Yo no sé si os habéis fijado pero en los circos los elefantes están atados con un cordelito muy pequeñito. Prácticamente un perro podría romperlo. Bueno, pues esto tiene su razón de ser y es la siguiente. El elefante cuando es pequeñito intenta escaparse del circo, de esa cuerda que le tiene unido al palo y lo intenta y se hace daño en el cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el elefante se genera una creencia y el elefante piensa si sigo tirando me haré daño y entonces muy inteligentemente porque esto es imprescindible comprenderlo todas las creencias en origen son inteligentes están bien planteadas el elefante decide que no va a volver a tirar de ese cable ¿qué sucede? Que años más tarde ese elefante no vive en libertad sencillamente porque no ha revisado su creencia. Los monos tampoco revisan su creencia básicamente porque no les da tiempo la manera en la que cazan a los monos en la selva es la siguiente ponen un plátano dentro de una jaula y la jaula tiene un pequeño agujero circular tal que la mano el puño cabe el mono puede meter la mano dentro de la jaula pero cuando agarra el plátano y va a sacar la mano de la jaula el plátano choca con los barrotes y no puede salir ¿qué es lo que sucede? Que el mono se queda ahí horas y horas hasta que el cazador se lo lleva y de nuevo vuelve a perder la libertad y por supuesto le va mal todos cada uno de nosotros tenemos creencias a las que nos agarramos como el mono se agarra al plátano y el hecho de no soltarlos es lo que nos hace que en ocasiones nos vaya mal en nuestra vida hay una pregunta que a mí como coach yo esto lo veo en seminarios lo veo con clientes en sesiones particulares nos falla y es que aquel área de nuestra vida en la que tenemos problemas mira, si os tenéis que olvidar de todo lo que hablamos hoy aquí olvidaros pero quedaros con esta idea cualquier área de tu vida en la que tengas problemas probablemente tendrás creencias inadecuadas es decir creencias disfuncionales es decir estarás intentando llevar razón estarás intentando imponer tu punto de vista sobre la forma en la que verdaderamente es la realidad es decir querrás saberlo todo por eso yo ahí pregunto ¿cuáles son las tres palabras más peligrosas? yo siempre digo las tres palabras más peligrosas ahí están ya lo sé siempre que te respondas siempre que te descubras respondiendo con frecuencia ya lo sé eso es porque hay demasiadas cosas que no sabes por supuesto yo te invitaría a que no te creas nada a que no adoptes creencias nuevas sin testarlas pero por supuesto a que te plantees a que te plantees si esas creencias que tienes te están llevando por buen camino o no te están llevando por buen camino y en este sentido hay una creencia yo la he tenido también que bueno que con frecuencia se da en el mundo emprendedor y es la de que plantearse objetivos realistas es lo más sensato que uno pueda hacer bueno pues yo estoy aquí para decir que hay que hacer exactamente todo lo contrario plantearse objetivos no realistas y sé por experiencia y porque lo he visto en las empresas de otros emprendedores que plantearse objetivos no realistas es decir algo que a priori hoy nos saque un poco de nuestras casillas va bien porque nos ayuda a sacar toda la fuerza que tenemos dentro y porque nos ayuda a contactar con toda la energía que nos va a permitir llegar a ello esto siempre lo digo teniendo los pies en el suelo un emprendedor es una persona que tiene los pies en el suelo y la cabeza en las nubes me encanta esta expresión pero plantearnos objetivos demasiado realistas nos aburre porque ¿qué es realista? ¿qué es realista en último término? es decir imaginaros a la primera persona que dijo voy a crear un avión y alguien realista le diría pero ¿cómo vas a sobrevolar el Atlántico subido a bordo de dos toneladas de hierro? o el que dijo voy a poner agua potable en todas las casas no hombre qué locura ser realista es decir todas las personas que han cambiado el mundo en último término no fueron realistas así que yo os invito a esto a que penséis a que soñéis a lo grande a que ya que hay que pensar que pienses a lo grande os recomiendo un libro que está ahí el camino que no iba a ninguna parte y os pido os invito a que después cuando acabe la conferencia o ahora mismo por el camino si queréis que escribáis tres objetivos realistas no realistas del plano ser es decir qué voy a ser a final de año del plano hacer tres cosas que vayas a hacer de aquí a final de año y tres cosas que quieras tener y que a continuación pienses qué tienes que hacer para llegar hasta allí esto se ve con mayor detenimiento en sesiones de coaching y en seminarios pero yo creo que la idea sí que está transmitida es decir plantéate nueve objetivos en total no te plantees más de hecho nueve ya empiezan a ser muchos para un año y ve a por ellos coge foco no te despistes el problema que tenemos los humanos en ocasiones es que nos planteamos demasiados objetivos para un año y como consecuencia de eso perdemos foco no sabemos cuál es la siguiente acción que hemos de tomar y por tanto no lo conseguimos otro error que cometen con frecuencia los emprendedores yo lo recojo en vivir sin jefe es el no estar informado yo le llamo no leer un libro a la semana estamos en el siglo XXI el siglo de la información estamos en el siglo XXI el siglo XX se ha terminado ¿os acordáis del siglo XX? con chimeneas a las afueras de las ciudades con polígonos industriales con personas que trabajaban no tanto con información como en el sector secundario bueno pues en el siglo XXI los seres humanos jugamos sobre todo con información y el resultado de nuestras acciones va a depender en gran medida de con qué calidad de información contemos y por tanto con qué calidad de información pensemos yo os recomiendo leer un libro a la semana yo lo hago además de por el programa de radio porque me gusta y os invito a que leáis cinco libros bueno además del mío vivir sin jefe por supuesto pero os invito a cinco libros que a mí me han cambiado mi vida como emprendedor no digo en otras facetas de mi vida pero como emprendedor el código del dinero de Raymond Samso funky business de dos profesores de la universidad de economía sueco cuyo apellido es completamente impronunciable los secretos de la mente millonaria los siete hábitos de la gente altamente efectiva y padre rico padre pobre de verdad cinco libros para leer y para reamueblar nuestro cerebro como emprendedor y una vez que tengamos reamueblado ese cerebro como emprendedor cogeremos buenos hábitos a mí creo que uno de los temas que más me gustan como coach es el de los hábitos qué hábitos tienes tú para que te lleven al éxito y uno de ellos yo lo propongo es salir de nuestra zona de confort es primero hacer y luego pensar por eso digo ahí el error es primero pensar y después hacer creo sostengo que pasamos demasiado tiempo pensando y demasiado poco haciendo estamos siempre yo no sé si hay algún emprendedor por ahí que le suene este esto pero estamos siempre buscando la web perfecta estamos buscando el mejor contenido que podemos poner en esa web estamos continuamente tratando de sacar el mejor producto y eso está muy bien pero eso nos mantiene en el plano del pensamiento y no nos pone en el hacer yo lo que te invito es que primero dispares y que luego apuntes cómo podemos coger esa costumbre bueno pues hay una manera muy sencilla y es proponerse salir de nuestra zona de confort una vez al día ¿qué es la zona de confort? es me levanto y hago lo que siempre hago respondo emails atiendo a mi jefe a mis empleados o mando currículum qué sé yo aquello que es lo que normalmente hacemos y que no nos incomoda bueno yo lo que te propongo es que te levantes por la mañana y decidas una acción que te saca de tu zona de confort una acción que te incomoda una acción que te pone contra las cuerdas y que repitas esto durante al menos un mes porque eso te llevará a conseguir resultados increíbles es alucinante yo esto lo he hecho durante muchísimos meses seguidos todos los días y además de que es muy divertido porque te levantas por la mañana y dices bueno a ver qué tengo que hacer hoy que me saque de mi zona de confort pero lo bueno es que en el medio o largo plazo obtienes resultados impresionantes fijaros ahí hay otro error que yo insisto y este de verdad que es fundamental y es el de no poner la estadística a tu favor yo os invito bueno yo creo que todo el mundo conoce ese dibujo que estamos viendo ¿verdad? ¿os suena? ¿os acordáis de cuando estudiábamos de primaria? bueno fijaros la metáfora nos la da la naturaleza la naturaleza cuando quiere que un óvulo se fecunde ¿qué es lo que hace? ¿manda un espermatozoide? ¿o manda 10 millones de espermatozoides? 10 millones de veces es decir la naturaleza lo que hace es que es exuberante lo intenta una y otra y otra vez y lo que os propongo es que intentemos una y otra y otra vez os voy a contar bueno yo esto es una cosa que utilizo en mi vida con muchísima frecuencia lo sigo utilizando aún hoy en todos los proyectos que hago y es el de poner la estadística a mi favor digo ahí ¿cómo conseguí trabajar para el Ayuntamiento de Londres? bueno pues yo lo que hice cuando llegué a Londres apenas sabía inglés las posibilidades que se me ofrecían era pues os podéis imaginar a trabajar de camarero de dependiente etcétera no me apetecía yo era muy pobre muy feliz y quería seguir siendo algo menos pobre pero bastante feliz así que dije bueno pues voy a escribir voy a llamar a los bueno Londres no solo tiene un ayuntamiento sino que tiene varios tiene como 30 y pico y hay muchísimas ONGs entonces dije me voy a hacer con un listado de ONGs y voy a llamar a todas las ONGs y voy a llamar a los ayuntamientos de Londres y me voy a ofrecer como consultor de comunicación algo absolutamente surrealista teniendo en cuenta que yo no hablaba inglés y que había terminado la carrera dos meses antes ¿qué pasó? que una de estas llamadas de teléfono me descolgó el teléfono un señor que estupefacto ante la idea de que un español que se notaba que estaba leyendo un texto cuyo inglés era patético por aquel entonces se ofreciera como consultor de comunicación para el ayuntamiento de Londres le pareció tan surrealista y tan simpático que me dijo puedes entrar mañana mismo a trabajar y así fue como conseguí entrar a trabajar en el ayuntamiento de Londres en prácticas ¿qué pasó? que allí conocí a gente conocí el mundo del coaching hice buenos contactos y en definitiva esto me catapultó a la vida que tengo hoy esto es una cosa que he hecho muchísimas veces después cuando quise publicar mi libro cuando he querido tener el programa de radio cuando he lanzado otros proyectos emprendedores y es una cosa que os recomiendo de verdad intentarlo una y otra y otra vez ¿para esto qué hace falta? primero seleccionar objetivos que te parezcan muy divertidos que te parezcan interesantes fijaros he empleado la palabra divertido y la he empleado adrede para mí cualquier proyecto en el que me embarque ha de ser divertido si no no me embarco esto es una decisión que tomé hace mucho tiempo como emprendedor y eso es lo mejor que he hecho ¿por qué? porque me levanto trabajo con gente que está en mi misma longitud de onda y lo que hago es que después de analizar si el proyecto es divertido me convierto en un absoluto detective hasta encontrar la manera en la que eso sea rentable es decir parto de la creencia hablábamos antes de creencias de que cualquier negocio de que cualquier negocio puede ser rentable así que lo que hago es que busco proyectos divertidos y lo intento una y otra y otra y otra vez para esto por supuesto tienes que tener pocos proyectos a mí conseguir un programa de radio como el que tengo hablando de desarrollo personal me ha costado muchísimas llamadas de teléfono tantas tantas que si lo dijera muchas personas que dicen que quieren ser periodistas desistirían lo de ser coach exactamente igual me costó muchísimo y lo que digo es escoge pocos objetivos e inténtalo una y otra vez puro sentido común esto también es puro sentido común para mí pero os hago una pregunta y os digo ¿quién sabe hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? ¿alguien por ahí? ¿alguien sabe hacer una hamburguesa mejor que la de McDonald's? que lo digan en el chat bueno pues genial mira ya veo gente que responde por aquí vale fantástico bueno ahora os hago una pregunta y os digo oye ¿quién sabe vender mejor que la hamburguesa? ¿quién sabe vender su hamburguesa mejor que la de McDonald's? es decir ¿nos hemos dado cuenta por fin en España de que no basta tener una buena hamburguesa o patética como la de McDonald's sino que hay que saber vender? ¿cuándo nos vamos a quitar en España el prejuicio de vender? ¿cuándo vamos a estar orgullosos de ofrecer los productos que tenemos? si esos productos atención son buenos son excelentes a mí me encanta vender mis libros y mis seminarios y publicidad para mi programa de radio esta mañana estaba en una reunión con temas de publicidad para la radio y me ha encantado ¿por qué? porque sé que estoy ofreciendo algo de valor esto es lo primero que hemos de conseguir tener algo en lo que creamos tener algo en lo que podamos evangelizar como ahora veremos pero una vez dicho esto hay que aprender a venderlo y esto es otro error que cometemos con frecuencia los emprendedores que es este el de no saber vender fijaros yo ahí establezco dos propuestas una vender frente a evangelizar yo en ocasiones digo un poco de broma que yo no vendo que yo evangelizo es decir propongo una idea evangelizar que es proponer una idea a otros seres humanos para que la compren yo digo no vendas evangeliza propon un estilo de vida que tu producto servicio o experiencia proponga algo más que ese producto o experiencia proponga un estilo de vida proponga una cosmovisión proponga una manera de estar en el mundo eso es lo que os propongo que evangelicéis en vuestra idea o en vuestro producto y por supuesto que entendamos que vender es servir si tú tienes un buen producto cuando se lo ofreces a otro lo que estás haciendo es servir a esa otra persona esto no significa ser pesado esto no significa si una persona ya te ha dicho que no tres veces volver a llamarle a su casa por la noche nada de eso significa intentarlo y significa ofrecer algo de valor a la otra persona algo de tanto valor que estés orgulloso de ofrecerlo que estés seguro en tu fuero interno de que se está llevando un chollazo y digo ahí no se puede ser artista, emprendedor lo que cada uno de nosotros sea si no se sabe vender al menos mínimamente y pongo ahí un ejemplo un coche de Fórmula 1 digo ¿os imagináis a un piloto de Fórmula 1 diciendo a mí los coches me encantan pero es que esto de la velocidad digo no, no mira si somos emprendedores nos tienen que gustar los coches y la velocidad es decir tenemos que nos tiene que gustar vender no hay otra opción lo siento es el siglo XXI y es lo que hay pero es que además es divertido porque si ofreces algo potente te gusta ofrecerlo a otras personas digo hay otro error que cometemos con frecuencia los emprendedores es no explicar clara y brevemente sus proyectos presupuestos necesidades es decir explicar algo breve y sencillo yo luego os ofreceré a los miembros de la escuela de inversión algo que os tengo preparado en unos segundos y vosotros me diréis si lo explico clara y brevemente es decir tenemos que ser capaces de explicar de manera rápida y de manera breve aquello que ofrecemos yo digo hay también que vender es la capacidad de dar un precio como James Bond y lo digo un poco de broma pero un poco en serio yo cuando empecé a trabajar como emprendedor a mí esto de dar precios me temblaban hasta las uñas de los pies ¿qué hice? modelar modelar es ver qué hace otra persona que tú puedas hacer de manera similar ¿y qué es lo que hice? dije James Bond James Bond esté con el doctor no esté con Moneypenny el tipo tiene aplomo esta es la palabra aplomo así que yo lo que os propongo es que demos los precios como James Bond que no nos tiembre la voz que no lo justifiquemos en exceso simplemente que digamos mira esto es lo que ofrezco y esto es lo que vale y lo que os propongo es que hagáis esto a través de este ejercicio de cinco puertas frías es decir que por la mañana descolgáis el teléfono y llaméis a cinco lugares a cinco empresas a cinco profesionales y les ofrezcáis aquello que tenéis porque en último término vender es ser capaz de soportar el miedo al rechazo aquellas personas que son capaces de ofrecer a los demás algo y no estar pendientes de si les van a decir que sí o que no aquellas personas llegarán mucho más lejos como emprendedores y fijaros os propongo aquí una frase que a mí me fascina es esta de que el talento hace bailar al capital fijaros que bonito ¿verdad? el talento hace bailar al capital veníamos de un mundo que era el capitalismo y a mí me gusta decir que ahora estamos en el talentismo es decir que el talento un mundo en donde el talento es más escaso que el capital yo creo que cualquiera de nosotros que haya intentado contratar personas ya se ha dado cuenta de que el talento es más escaso que el capital que a veces no es solo una cuestión de dinero a veces es una cuestión de que cuesta encontrar buenos profesionales y yo lo que os propongo es que nos convertamos en un excelente profesional del área concreto de problemas que yo soluciono nos da absolutamente igual tu titulación nos da absolutamente igual la carrera que cursaste nos aburre soberanamente tus últimos cuatro títulos que te has sacado y que tienes colgados en la pared lo único que nos interesa lo único que nos interesa es saber qué problemas solucionas y a qué precio fijaros os pongo ahí una imagen y yo creo que todos sabemos lo que son las marcas blancas vamos a un mercado y allí vemos yogures de marca por ejemplo y vemos yogures que son de la cadena del hipermercado en el que estamos y que tienen un precio terriblemente más bajo yo os propongo una idea y os digo cada profesional cada empresa en el siglo XXI por esta parte del mundo es una marca blanca salvo que se demuestre lo contrario es decir si tú me dices que eres periodista por decir algo o coach o ferretero o fontanero me da absolutamente igual tú eres una marca blanca es decir al igual que el yogur barato del supermercado sé que no me va a envenenar yo sé que tu trabajo no va a ser muy malo porque ya has obtenido un título y más o menos has aprendido a hacerlo pero lo que sé es que no voy a pagar por eso mucho ¿por qué? porque no se diferencia en nada de los demás y si no te diferencias de los demás profesionales y si no te diferencias de los demás empresas de tu sector eres una marca blanca y las marcas blancas compiten por precio y si estás en una guerra de precio estás muy mal así que yo lo que os propongo es que detectéis vuestro nicho de mercado vuestro nicho de mercado muchas personas esto me pasa mucho en talleres por ejemplo me dicen ya pero es que si yo quiero vender qué sé yo libros de este solo sector ¿qué pasa? ¿me los comprará mucha gente? digo pues si la cuestión no es que te compren muchos o pocos la cuestión es cuántos libros necesitas tú para ver cuántos libros necesitas vender tú al año para vivir una vez que tengas esa cifra la pregunta es ¿vas a encontrar ese número de personas ese número de clientes cada año? la respuesta en la mayoría de las ocasiones suele ser sí lo estoy simplificando mucho pero yo creo que yo creo que está clara la idea es decir no se trata de que le vendas a todo el mundo se trata de que sepas cuántos clientes necesitas cada año y si en tu nicho de mercado los puedes encontrar ¿por qué? porque cuando tienes un nicho de mercado tienes una tribu y cuando tienes una tribu esa tribu te reconoce te quiere comprar y quiere los productos y los servicios que tú les ofreces claro pero para eso necesitamos la marca personal y yo os digo ay oye ¿cómo se fabrica una marca? es muy sencillo determina una serie de atributos cuanto menos mejor por los que quieras que se te reconozca trabaja por ellos y comunícalos insistentemente una y otra y otra y otra vez yo esto lo repito por si acaso elige pocos atributos y repítelos una y otra y otra y otra vez para que la gente te localice claro las grandes marcas funcionan igual que las personales es decir al final esto es lo que hace una gran marca pensemos en grandes marcas que hacen simplicidad y presencia se les reconoce por un par de atributos y ese par de atributos los ofrecen a los demás en muchas ocasiones vale pero por donde empiezo Sergio bueno pues empieza por ser tú mismo empieza hay una frase que dice no hay mayor atrevimiento que ser uno mismo yo esto insisto en muchas ocasiones estamos cansados de profesionales cortados por el mismo patrón que van todos con la misma corbata que te responden el teléfono de la misma manera que te dicen hola soy Pérez en qué puedo ayudarle estamos aburridos de eso lo que queremos son marcas y lo que queremos son empresas que sean auténticas que tengan un mensaje que lo retransmitan y eso como los grandes personajes de película que vemos ahí eso es la manera que tenemos de que no se nos olvide os propongo varios ejercicios y es que acabáis estas frases soy conocido por es decir oye por qué quieres ser tú conocido por qué quieres que tu marca personal sea conocida qué tres cosas nuevas he aprendido en los últimos 90 días una buena marca personal está continuamente aprendiendo estamos en el siglo XXI una buena marca no puede vivir de la inercia pero una buena marca tampoco puede vivir una buena marca personal tampoco puede vivir aislada es decir hoy trabajamos en red por favor memoricemos esto trabajamos en red repetid conmigo en voz alta yo trabajo en red es decir haz fichajes y la pregunta es qué fichajes nuevos has hecho los últimos 90 días con quién te estás relacionando a quién estás aportando valor esta es la idea a quién estás aportando valor y cómo vas a mejorar tu currículum no es que me interesan mucho los currículum pero bueno para entendernos cómo vas a mejorar tus capacidades si preferís en los próximos 90 días qué cursos vas a hacer qué libros vas a leer es decir cómo vas a generar más valor para ti mismo y para los demás hablábamos antes de si el trabajo era divertido y yo os digo ahí más lo ha muerto venga va os acordáis de cuando íbamos a la universidad o en el colegio o en el instituto que se yo cuando leíamos libros fuera y nos hablaban de Maslow que decía bueno pues primero los seres humanos cumplimos las necesidades fisiológicas luego las de seguridad las sociales las de estima y luego las de autorrealización bueno yo os propongo que mandemos al carajo este triangulito esta pirámide y que empecemos por las de autorrealización pregúntate que cómo te quieres autorrealizar para cuándo vas a dejar autorrealizarte para cuando tengas la hipoteca pagada es muy triste de verdad es muy triste yo lo digo yo sé que esto sienta mal pero es muy triste trabajar solo por dinero todos en último término en alguna ocasión hemos trabajado por dinero pero lo que es muy triste y deja mucho que desear es no estar como mínimo intentándote buscar un desarrollo profesional en otro campo es decir hemos de ir a la autorrealización y si ahora mismo no estás ahí y todos hemos pasado por eso dedica un ratito por las tardes por las noches los fines de semana cuando te dé la gana a buscarte una profesión una carrera profesional a montarte una empresa que te guste que te autorrealice porque no hay mayor bendición bueno hay algunas más pero una de las más grandes definitivamente es tener un trabajo que te autorrealice y que puedas realizar cada día yo digo ahí ¿cómo empezó Vivir Sin Jefe y todo lo demás? y empezó de esta manera cometí muchos errores en un momento de mi vida fue mal y dije no voy a volver a embarcarme en proyectos que no sean divertidos no voy a volver a embarcarme en proyectos que no sean significativos en mi vida y no voy a volver a embarcarme en proyectos que no tengan corazón es decir a partir de ahora solo voy a autorrealizarme en mi trabajo y ¿sabéis qué? que no me ha ido mejor nunca y ¿sabéis qué? que todos los ejemplos que conozco de personas que hacen esto les va notablemente mejor lo que me da vergüenza es que esto no se diga en la televisión o por lo menos en la televisión pública que no se retransmita este mensaje que no se diga los cuatro vientos hemos de embarcarnos en tareas significativas hemos de embarcarnos en tareas que nos gusten ¿y qué es lo que sucede si hacemos eso? que podemos encontrar en el modelo de negocio después yo parto de la base de verdad es una creencia pero yo me la creo y por tanto al final vivo de acuerdo a ella que siempre podemos encontrar un modelo de negocio detrás de aquello que nos gusta hacer yo creo en el dinero como consecuencia el dinero es energía y el dinero va allá donde hay buena energía es decir si tú tienes una empresa simpática una empresa que atiende bien a los clientes que ofrece valor por los cuatro costados que da a los clientes mucho más de lo que ofrecen yo esto lo hago continuamente cuando alguien me contrata para algún asunto trato en la medida de lo posible de dar mucho más de lo que se espera de mí de esa manera todo el mundo quiere volver a trabajar con nosotros y eso es lo que yo os propongo que compréis dinero con felicidad y no felicidad con dinero es decir el dinero es una consecuencia natural de la felicidad ser felices y el dinero irá a vosotros hay otra manera de que el dinero vaya a vosotros y es preguntarle al que ha llegado yo esto lo hago con mucha frecuencia esta semana por ejemplo tengo una cita en este sentido ¿qué es esto? esto es algo tan sencillo como coger el teléfono o el email y hacer una pregunta a una persona cuya carrera profesional o cuya empresa o lo que sea o cuya manera de educar a sus hijos yo que sé te guste le llamas y le dices oye ¿qué haces y cómo lo haces? esto exige humildad es decir exige primero reconocernos a nosotros mismos que hay algo que no sabemos y segundo exige valentía porque hay que llamar a otra persona y preguntarle ¿os acordáis de la película que pongo ahí en busca de la felicidad? ¿os acordáis? no sé si la habéis visto ¿os acordáis de una parte de la película en la que este señor que acaba durmiendo con su hijo en los baños del metro es impresionante hay un momento de la película en el que el señor va vendiendo los escáneres por la calle va fracasando yo también lloré Mónica es impresionante esa película y hay un momento en el que sale un señor de una empresa de un edificio así muy imponente y se sube en un coche rojo descapotable impresionante y este señor Will Smith en la película se le acerca y le dice tengo dos preguntas que hacerle ¿qué hace y cómo lo hace? fijaros esta es la historia real de Chris Garner una persona que consiguió entrar en esa firma de inversión consiguió avanzar consiguió ser un inversor top y al final consiguió montar su propia empresa que vendió en un trato multimillonario hace alrededor de 10 o 15 años es decir pregunta sé humilde y escucha escucha digo ahí no es lo mismo escuchar que juzgar cuántos errores nos evitaríamos los emprendedores con que no hiciéramos tonterías y simplemente escucháramos a los que saben no no echamos la vista hacia atrás no echamos la vista hacia atrás y decimos si hubiera sabido si hubiera escuchado aquella persona es decir a veces no se trata de inventar nada se trata simplemente de escuchar a los que saben y yo por eso os propongo ahí preguntad al que ya ha llegado y si preguntamos a los que ya han llegado uy de repente me he escuchado nada si preguntamos a los que ya han llegado nos evitaremos vivir en el pasado y conseguiremos vivir en el presente ¿conocéis a ese señor de la imagen? ¿os suena? ¿os acordáis de cuando estudiábamos? ¿de cuando leíamos libros en la facultad? ¿os suena? ¿sí no? Carlos Marx bueno pues yo digo ahí que Carlos Marx tenía razón fijaros Carlos Marx dijo me suena pero no le conozco Carlos Marx dijo que habría una revolución del proletariado y que tendrían que conseguirían tener ostentar los medios de producción social bueno pues Carlos Marx tenía razón eso ya ha sucedido el principal medio de producción social hoy por hoy ¿queréis saber cuál es? el cerebro y eso es una gran noticia porque todos tenemos un cerebro seas hombre seas mujer seas mayor seas joven vivas aquí o vivas allí todos tenemos acceso al principal medio de producción social del siglo XXI y es el talento son las ideas es el cerebro produciendo ideas así que esa revolución ya ha llegado y como esa revolución ya ha llegado estamos entrando en una nueva época y tenemos que comprender cómo es esa nueva época y en esa nueva época pasa esto que la fábrica del futuro tendrá solo dos empleados un hombre y un perro el cometido del hombre será dar de comer al perro y el del perro será cuidar de que el hombre no toque el ordenador fijaros un asesor de varios presidentes norteamericanos los ordenadores lo van a hacer todo ¿qué vamos a hacer nosotros? nosotros solo nos queda una cosa desarrollar ideas y desarrollar significado es decir pasarnos al nuevo paradigma y dejar el viejo paradigma ¿qué es un paradigma? son las creencias los valores las prioridades y las aspiraciones de un grupo de personas que comparten una misma época es decir nosotros ahora mismo tenemos que proponer un nuevo paradigma ¿por qué? porque veníamos de un paradigma inconsciente es decir las personas hacían negocio hacían negocios sin ser conscientes hoy en día toca nos toca nos toca ser conscientes en los negocios que hagamos veníamos de una época egocéntrica yo creo que nos toca una época altruista yo creo que nos toca dar a los demás yo creo que nos toca montar negocios para hacerle la vida más fáciles a los demás veníamos de una época victimista íbamos hacia una época en la que va a primar la responsabilidad y las vidas de los seres humanos serán o responsables o catastróficas porque no va a servir seguir señalando ahí fuera si hay alguien que todavía tiene esta tendencia de echarle la culpa fuera a los demás a su jefe a su padre a su pareja a la época que le ha tocado vivir o al gobierno actual o al anterior lo lleva mal toca la responsabilidad toca responsabilizarse de lo que uno hace en la vida se acaba la reactividad veníamos de un paradigma de los negocios y de entender la vida en general reactivo yo te digo tonto me enfado yo te digo listo me pongo contento toca ser proactivos toca liderar nuestra propia vida y proponerle a los demás que lideren la suya veníamos de una época de miedo íbamos hacia una época de confianza los negocios solo se pueden hacer basados en la confianza veníamos del materialismo y vamos hacia el post materialismo es decir cada vez más en el futuro venderemos significado inmaterial no necesariamente tendremos que seguir destruyendo el litoral construyendo casas o fabricando coches o mesas o lo que sea cada vez más personas se dedicarán a vender significado a vender de alguna manera algo post material veníamos del sin propósito y vamos al significado es decir los trabajos del siglo XXI tendrán que aportar significado y al aportar significado entraremos en el servicio a los demás y olvidaremos el conflicto para siempre el verdadero liderazgo es servir a los demás y eso nos proporciona plenitud frente a este paradigma vacío os suena toneladas de personas yendo a trabajar en el metro por la mañana o en el autobús hacia trabajos que no les aportan nada más que vacío qué pena ¿verdad? qué pena bueno pues yo lo que propongo es que vayamos hacia un modelo de plenitud se acaba el 9 a 7 está obsoleto eso no tiene sentido ¿cómo es posible que todos los seres humanos del planeta tengamos que trabajar de 9 a 7? es una verdadera es que bueno iba a decir algo es una verdadera tomadura de pelo es decir cada empresa tendrá un tipo de horario en función de cuándo quiera trabajar de cuánto quiera ganar reivindiquemos la libertad yo lo que propongo en los talleres de vivir sin jefe en mis libros en esta conferencia es que volvamos a ser libres que utilicemos el trabajo como una herramienta de cambio social y que volvamos pues esto a ser libres se acaba la insostenibilidad y viene la sostenibilidad en un futuro que digo en un presente cada vez más las empresas tendrán que explicar a sus clientes la huella ecológica que dejan tendrán que explicar si gastan o no papel si tiran o no papel si viajan de una manera o de otra y por supuesto en el siglo XXI el patrón que se impone es el de la sabiduría el conocimiento deja de tener sentido el conocimiento está accesible para todo el mundo la pregunta es ¿tú eres capaz de agregar conocimiento para generar sabiduría para ti para tus clientes y para todas las personas que te rodean? por mi parte esto es casi todo amigos yo simplemente os pido algo y ese algo es que asumamos que nada va a cambiar por escuchar una conferencia o un curso ¿cuál es mi consejo? que hagas algo antes de mañana a las 11 de la mañana lo que sea lo que te dé la gana una idea algo que te ha inspirado pero que te pongas en acción que te pongas en marcha y que lo hagas ya que lo hagas ya que lo hagas esta noche que lo hagas mañana antes de las 11 de la mañana ¿por qué? porque la única manera de cambiar es hacer cosas diferentes responderé todas las preguntas que creo que me va a mandar ahora Ruth por mi parte seguimos conversando en mi blog en pensamientopositivo.org donde cuelgo absolutamente todos los programas de radio que hago críticas de libros que voy encontrando por ahí los programas de radio los podéis escuchar también en youtube.com barra pensamientopositivo1 tengo varios libros vivir sin jefe vivir sin miedos y el sorprendedor y además os invito si me permite Ruth puedo ofrecer una oferta exclusiva para las personas de la escuela de inversión a ver si me da permiso genial bueno mirad lanzo el primer taller vivir sin jefe en Madrid después de estar viajando por España en el último año haciendo más de 50 talleres y conferencias hoy y solamente hoy a aquellas personas que les interese les ofrezco lo siguiente este taller de dos días donde haremos cosas absolutamente impresionantes como desarrollar nuestro plan de marketing establecer nuestros objetivos partir una tabla con la mano como en Karate Kid para demostrarnos que tenemos el poder de hacer cosas impresionantes de verdad os lo recomiendo el precio del taller son 1797 tengo una oferta especial solamente solamente para las 10 primeras personas perdonadme para 8 para 8 es que no tengo más plazas para las 8 primeras personas que me escriban hoy al siguiente email a info arroba pensado perdonadme a info arroba de velopia punto es el precio será 297 euros como detalle a todas aquellas personas de la escuela de inversión que quieran hacerlo y que tomen acción hoy gracias Ruth info arroba de velopia punto es y mañana nos pondremos en contacto con vosotros y bueno y os haremos la inscripción dos días 24 y 25 un taller intensivo ya además os ofrezco algo y es que si no os gusta el taller por el motivo que sea os devolvemos el dinero tan seguros estamos del taller que ofrecemos de verdad veniros si tenéis ganas de ser emprendedores o de desarrollar una mejor vida como emprendedores he colgado un link en pensamientopositivo.org pero me estaban diciendo antes de entrar que por el motivo que sea no funcionaba así que los 8 primeros emails que me mandéis bueno pues vendréis al taller y además os regalamos una plaza gratis estamos que lo tiramos estamos contentos de hacerlo por primeras veces por primera vez en Madrid 297 euros 8 personas con una invitación y ahora Ruth explícame cuál es el procedimiento para responder a las preguntas hola Sergio si mira no sé si ves ah Ruth ahí te tengo un chat privado conmigo exacto ahí está si pinchas ves copiado pegado pues son 3 o 4 preguntas y me imagino que ahora las personas seguirán los asistentes seguirán preguntando vale genial José Antonio 4 cómo sabes si eres bueno en algo si no lo has probado genial cómo sabes si eres bueno en algo si no lo has probado la pregunta es muy buena es no lo puedes saber pruébalo arriesgate mirad yo creo que hemos de aprender algunas cosas de los norteamericanos en cuanto a lo que profesionalmente se refiere la idea de empezar un negocio en el garaje cómo te suena bueno aquí en España no tenemos garajes pero lo que sí que podemos hacer yo lo he hecho yo sin ir más lejos yo lo he hecho así es iniciar una actividad part time es decir arriesgate y dedica tus tardes en lugar de ver la tele o hacer otras cosas otras actividades haz menos deporte no sé bueno a lo mejor si tienes hijos esto es más complicado pero bueno dedica una serie de horas a la semana la mayoría de la gente no lo hace así que con que le dediques un poco ya avanzarás a mucha más velocidad que la mayoría de los seres humanos a probar ese algo y pruébalo sin necesidad ni estrés de ganar dinero con ello pruébalo y mira si te gusta y si te gusta a continuación pues empiezas a formarte a trabajar como ello etcétera si tienes más preguntas o te has quedado con alguna duda me preguntas y luego la respondo al final es decir ¿sabéis el dial de ABC Radio? yo no me sé los 50 y pico diales o 60 o yo no sé los que tienen toda España de ABC.radio lo que sí que os puedo decir es que en mi blog en pensamientopositivo.org cuelgo todos los programas hablábamos antes de dar más y más a los demás yo hago algo que nadie hace y es que me grabo los programas y los cuelgo en el blog porque sé que hay personas que no pueden estar el sábado de 13 a 14 horas viendo el programa en cualquier caso en la web de ABC.es barra radio ABC.es barra radio trastea por ahí la web es nueva no me la sé de memoria no sé exactamente dónde está la han abierto hace muy poquito pero ahí encontrarás el dial de tu ciudad dice aquí Ruth mi pregunta dice aquí Ruth mi pregunta es cómo puedes hacer que otras personas cambien de actitud sobre todo si esas personas son como les pasa a mis padres fíjate yo creo que nuestra obligación no es cambiar a los demás Ruth sino simplemente cambiar nosotros mismos para inspirar ese cambio en otros seres humanos cambia tú y cambiará todo has oído esta frase Ruth que dice yo no he cambiado pero como todo ha cambiado o sea dice nada ha cambiado pero como yo he cambiado todo ha cambiado cuando tú cambias inspiras a los demás para el cambio y cuando tú cambias comprendes desde el amor y desde la confianza que no tienes por qué hacer que todo el mundo cambie es decir tú cambia verás la vida de otra manera y te darás cuenta que esas personas cambian automáticamente y si no cambian será que a lo mejor tienes que transitar menos camino junto a esas personas porque en definitiva la vida es algo que está vivo es decir que al final esto es muy corto no tienes por qué estar rodeado yo entiendo que si son tus padres es más complicado pero al final no tenemos por qué estar rodeados de personas que no nos apoyan y yo creo que cualquier proceso de desarrollo personal y un proceso de desarrollo profesional incluye esto por supuesto incluye encontrar nuevos compañeros de viaje y en ocasiones desligarnos un poquito o completamente de antiguos compañeros de viajes Mingo dice así ¿cómo no desfallecer a lo largo del tiempo al intentar conseguir tus objetivos? ya sabes esos días que tienes tus dudas muy buena pregunta Mingo gracias yo hago varias cosas la primera leo mi misión yo sé que ¿os acordáis de esta palabra misión? esto que suena consultor de turno que suena aburrido me encanta la palabra misión lo trabajo siempre con mis clientes si trabajas desde la misión Mingo te darás cuenta que el que hoy tengas un poquito de menos fuerza es algo normal pero tienes que mirar en el largo plazo tienes que mirar en cómo vas a ayudar a otros seres humanos tienes que pensar en la huella significativa que tienes que dejar en este mundo tienes que dejar de pensar en ti cuando desfalleces un día es porque solo estás mirando tu ombligo cuando desfallecemos un día es porque solo nos estamos preocupando del corto plazo es decir si un día estás cansado échate la siesta y descansa para eso somos emprendedores no pasa nada y carga pilas o vete a dar una vuelta al campo pero si te pasa con mucha frecuencia deja de pensar en ti piensa en los demás piensa en cómo tu actividad cómo tu profesión cómo tu empresa o aquello en lo que estés involucrado Mingo va a ayudar a otros seres humanos para mí esta es una de las grandes maneras dice aquí Alberto 2 una pregunta ¿cómo te venderías para conseguir una subida de sueldo? yo no me vendería yo lo que haría sería sencillamente preguntarme a mí mismo con honestidad ¿cuánto valor genero yo a esta empresa? ¿en cuánto les ayudo? ¿cómo de imprescindible soy? y una vez que tuviera eso claro iría a mi jefe y le diría mire caballero este es el valor que yo aporto creo que se merece más sueldo y si no me lo dieran le despediría le diría caballero está usted despedido es decir yo despediría a mi jefe ¿por qué? porque si estás seguro de eso Alberto si estás seguro de que aportas mucho más valor del que te están retribuyendo significa que podrás encontrar un trabajo mañana sin ningún problema ahora bien si no estás tan seguro pues no despidas a tu jefe y ponte a pensar cómo puedes aportar más valor a tu empresa o a tu organización o a donde sea que desarrolles tu trabajo dice Rubén Jiménez oye si alguien se queda con dudas que me vuelva a preguntar que yo encantado de estar aquí el tiempo que haga falta por supuesto dice Rubén Jiménez ojalá que mis padres y mis amigos comprendieran eso Sergio se refiere a la autorrealización embarcarnos en tarea que nos gustan la pregunta no sé muy bien cuál es pero en último término nadie tiene que entender nada solo lo tienes que entender tú cuando te queden 10 minutos de vida si tienes la suerte de poder echar la vista atrás solo vas a rendir cuentas ante ti mismo es más cada noche antes de irte a dormir solo rindes cuentas ante ti mismo con esto no estoy proponiendo una visión individualista del mundo antes al contrario antes al contrario estoy proponiendo que lo que hagamos sea compartir con personas que están en nuestra misma longitud de onda y cuando tú lo entiendas Rubén además generarás cambios en tu entorno yo sé que suena magia pero la práctica nos demuestra una y otra vez que de hecho es así dice aquí Mónica ¿cómo elegir cuando te gustan muchas cosas? ponlas por orden Mónica si solo tuviera que escoger una hoy ¿cuál haría? y ponlas por orden y concéntrate en esa y cuando te concentres en esa pasa a la siguiente pero si te gustan muchas cosas quédate solo con la que más te guste porque a veces es una trampa del ego es una trampa de que nos hacemos a nosotros mismos decir que nos gustan muchas cosas para no empezar por ninguna empieza por una y si no te gusta cambia a la siguiente pero escoge una escoge una y coge foco enfócate en ella dice Israel otra muy buena pregunta ¿cómo puedes empezar si tienes muchas ganas pero poco dinero para empezar? fíjate me hablas de dinero pero no me hablas de tu idea Israel ¿cuál es tu idea? olvídate del dinero céntrate en la idea y si tienes una idea muy buena busca financiación hablan de los norteamericanos hablan de las tres F's friends, fools and family locos, familia y amigos si necesitas 50.000 euros estos son 50 veces mil o 500 veces 100 no se encuentra fórmulas imaginativas pero antes o después si tienes una muy buena idea lo encontrarás hay mucho dinero ahora mismo parado que no invierte porque no encuentra buenas ideas y si tienes dudas de esto vete a hablar con un director de banco y pregúntale y dile oye ¿hay dinero parado? dice aquí Rubén ¿qué consejo le das a un padre de tres hijos con ganas de superarse? que piense en sus hijos cada mañana que piense en que va a ser un ejemplo para estas tres pedazo de criaturas que le van a mirar y le van a tomar como ejemplo así que que piense en qué ejemplo les quiere dar que piense en cómo les quiere enseñar a vivir porque al final no es lo que decimos es lo que hacemos me encanta esta pregunta también ¿verdad? dice Loli ¿en el taller se enseña a llevar a cabo empresas sistematizadas? hay una parte en la que hablamos de la delegación hay una parte en la que hablamos de automatizar procesos no te voy a engañar Loli no es el grueso del taller pero hay alrededor de un par de horas quizá un poco menos una hora y media dos horas en la que sí que hablamos de esto en la que hablamos de cómo poder contratar asistentes virtuales o asistentes presenciales y cómo automatizarlo todo dice John Arango Sergio ¿cómo organizas tu tiempo para ser más productivo? un proyecto o dos estrella al año esto es lo primero que hago John Arango focalizarme en uno o dos proyectos cada año otra trabajar por tareas GTD no sé si conocéis GTD yo lo estoy poniendo en práctica desde hace poco Getting Things Done es un método de trabajo que te propone que trabajes por como que agrupes tareas a ver cómo lo explico como que agrupes entornos es decir todo lo que puedes hacer con el teléfono y lo haces junto todo lo que puedes hacer con el email y lo haces junto todo lo que puedo hacer en el coche y lo hago junto que es responder llamadas o poner en marcha mi universidad ambulante todo lo que puedo hacer en la radio todo lo que puedo hacer es decir trabajar por grupos de tareas hablamos de esto en el taller también Blanca pregunta ¿puedes repetir los libros que nos recomiendas? me parece que he recomendado y lo digo de memoria Los secretos de la mente millonaria Padre rico Padre pobre Funky business El código del dinero y si alguien se acuerda de alguno más que he puesto por ahí que lo diga y por supuesto Vivir sin jefe ¿cómo no? No sé si hay alguna pregunta más Ruth Hola Sergio parece ser que no a no ser que ahora vengan algunas preguntas Genial Ve leyendo el chat Loli No No Ya se han acabado las preguntas Bueno Tenemos un par de minutos Si alguien quiere preguntar algo pues que aproveche ahora Curro me pregunta algo Curro me pregunta algo Había un ejercicio que has indicado Sergio De salir de la zona de confort yo creo que os he propuesto No lo sé Eran nueve cosas no sé cuál Ah vale vale Tres cosas que escribas Tres objetivos para ser Tres objetivos para hacer Tres objetivos para tener Y que te los plantees Y que te los plantees Pensando en grande Que dejemos de pensar Miran y que sea por cinco minutos Que pensemos en abundancia Que pensemos a lo grande Que pensemos En soñar Que soñemos Que recuperemos nuestra capacidad De soñar Que nos la han amputado Que no es verdad Que hay tanta crisis Que no es verdad Que están tan mal las cosas Que puedes Por favor Y debes Hacerte un favor Y es soñar a lo grande Y escribir Tres objetivos de ser Tres objetivos de hacer Y tres objetivos de tener Para este 2012 Dice aquí Miquel ¿Cuántas visitas al día Hay que hacer para aumentar Ahí se me ha movido Dice ¿Cuántas visitas al día Hay que hacer para aumentar Las ventas? O no por más visitas Aumentaremos la cartera De clientes Muy buena pregunta Miquel Fíjate Y una cosa que propongo Y que por supuesto hago Es que antes de dirigirnos A ningún cliente Que le estudiemos Es decir Que lo intentemos Como la ¿Os acordáis de la diapositiva Que os he puesto? De intentarlo una y otra vez Es decir Que lo intentemos una y otra vez Pero yendo con sentido Es decir Analizando Yo por ejemplo Cuando en la anécdota Que os he contado antes Del Ayuntamiento de Londres Lo que hice fue Analizar su web Y me di cuenta De que no tenían Un asesor de comunicación Tenían un asesor de marketing Pero no de comunicación Es decir Que yo lo intenté muchas veces Pero a las personas A mi potencial cliente Que en aquel caso Era un potencial empleador Por aquel entonces Le ofrecía algo de valor Y algo concreto Es decir No es el número de visitas Que hay que hacer en tu caso Miquel Lo que sí que hay que hacer Es hacer muchas Y ofrecerles algo de valor Es decir Analizar En qué puedes Ayudarles tú Dice ¿Puedes dar algunos ejemplos Sobre ser Hacer tener? Bueno pues Por ejemplo Yo te digo uno De los míos Ser Yo este año me he propuesto Que voy a ser Patrón de embarcaciones De recreo Para 31 de diciembre Del 2012 Hacer Me he propuesto Que voy a hacer Más talleres en Madrid Y menos fuera de Madrid Por eso la oferta Que os he lanzado hoy Y tener De tener No tengo ninguno Así que pueda compartir O que me apetezca Pero a lo que voy Es a A la idea De soñar A lo grande Que te escribas algo Que te ponga las pilas Porque desde ahí Vas a encontrar La fuerza Dice Juanma Martín Es muy difícil Mantener la moral Del equipo alta Sobre todo cuando llevas Muchos años Trabajando con ellos Y Tienes que superar Tantísimos escollos ¿Cómo se puede conseguir? Claro que es muy difícil Mantener la moral De un equipo alta Mira yo por ejemplo Una cosa que trato de hacer Con las personas Con las que trabajo Es hablar desde la misión Es decir Oye nosotros Tenemos una misión Mira me estoy leyendo Un libro ahora mismo Juanma Que a lo mejor te interesa Es la biografía De Steve Jobs Y ahí Aunque no trataba muy bien A su equipo Ya lo verás Pero yo creo que Les conseguía tener motivados Porque trabajaba Desde la misión Porque trabajaba Desde un propósito Muy claro Es decir Hay veces Que los equipos No trabajan bien Porque no tienen un propósito No sabemos Por qué Estamos tan juntos O sea Porque estamos juntos Y eso nos hace Las cosas Más difíciles Chema ¿Cómo podemos conseguir Diferenciarnos? No conozco Tu área de trabajo Chema Pero se me ocurre Que lo que puedes hacer Es ponerte En los zapatos De tu cliente Y pensar Que le ofrecen Todas las empresas Que hacen algo parecido A lo que haces tú Chema Y que puedes ofrecer Tú demás Que tu cliente Alucine contigo Que diga Joder No me lo esperaba Yo os garantizo Por ejemplo Que si os venéis Al seminario Alucinaréis Porque haremos ejercicios Que nadie está haciendo Ahora mismo Casi nadie En España Es decir Diférenciate De las personas Que hagan algo Parecido A lo tuyo Asesoría Me dices Pues no lo sé Ofrece algo diferente Llama a tus clientes Para preguntarles Prepara un newsletter Con información útil Y se lo mandas Cruzarés Búscales clientes Entre tu cartera De clientes No lo sé Pero ofrece algo Ofrece algo Que ninguna Otra asesoría Ofrezca Chema Y ya verás Como las cosas Acaban yendo bien Luis ¿Puedes dar algunos ejemplos Sobre ser Hacerte en esta? Ya la había contestado Chema Muchas gracias Un placer De nada Dice Se puede ir al seminario Si no eres emprendedor Pero si lo estás pensando Por supuesto Vente Además hay garantía total Si no te gusta El sábado te vas Y te devolvemos el dinero Vente Te va a encantar Si te lo estás pensando Yo digo que vivir sin jefe Es mucho más Que no tener jefe Es un estilo de vida Así que Es un estilo de vida Es el estilo de vida De las personas Que vivimos Libres, sabias Y ricas Fíjate por qué orden Libres, sabias Y como consecuencia De eso Ricas Me gustaría conoceros Personalmente a todos Decírselo a Ruth Tenemos que hacer Un encuentro personal Tenemos que hacer Un encuentro Y vernos las caras ¿Verdad? Yo próximamente Haré una conferencia En Madrid Gratuita Sobre el seminario Si queréis Se lo paso a Ruth Y que os pase Que os pase la información Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias A todos vosotros Por vuestro compromiso Por estar aquí Un día de diario A las 9 de la noche Aprendiendo Porque esta es la manera De mejorar nuestras vidas Así que De verdad Muchas gracias Porque en vuestra motivación Va que hagamos un mundo mejor Entre todos Gracias De todo corazón Gracias Sergio Muchas gracias Quería decir Una cosa Tienes que apagar Un concepto silenciarlo Para yo poder hablar Si ya has acabado Gracias Muchas gracias Sergio Gracias Gracias a ti Quería decir Que bueno Que Sergio Vamos a ver Está muy ocupados Conferenciante Periodista Ha hecho un montón de cosas Y bueno Es un placer Para nosotros El que haya estado Hoy aquí Porque ha buscado Su huequito Y yo estaba pensando Cómo se nota Que es locutor De radio Y que está acostumbrado A hablar Porque lo ha hecho Con mucha seguridad Rápido Y con firmeza Y ha sabido transmitir Pues Todo esto Pues todo lo que ha dicho Y crear expectación Entre todos ustedes Pues Nada Yo le doy Las gracias Por estar aquí Que sé que ha hecho Pues su huequito Y que ha hecho Un gran esfuerzo Y a todos ustedes Por venir Vale Cualquier cosa Pues pueden Seguirlo a él En la web De www.pensamentopositivo.org Y si no Con lo que él Ha comentado Pues me escriben a mí Yo recibo su mail Que es Logística Arroba La escueladeinversión Punto Punto com Vale Bueno Pues nada Gracias Sergio Y gracias a todos Por venir Por cierto Esta última Diapositiva Que acabo De pasar Es el Juego Él no lo ha nombrado Pero bueno Fue el motivo Y el tema De la anterior De una entrevista Que se le hizo a él Y a Rubén Chacón El 29 de diciembre Pasado El juego Sorprendedores Que sirve Bueno Está muy bien Para descubrir El emprendedor Que está en ti Si quieren Si no han estado En esa No lo han presenciado El seminario Que impartieron Bueno No fue un seminario Fue una entrevista Que hizo Juan Aro A Rubén Chacón Y a Sergio Fernández Pues bueno Está colgado En la pestaña Eventos De laescueladeinversión.com Seguimos Estamos acabando ya Precisamente Lo acabo de decir En esta pestaña Eventos Tienen los eventos Pasados Que se han Que han dado lugar En esta página Y los futuros Y aprovecho Para anunciar El futuro Seminario Va a ser el 16 de febrero Va a ser impartido Por un ponente habitual En la escuela de inversión Ignacio del Castillo Que hablará Sobre el sector inmobiliario El título es Co-Body Sector inmobiliario Que podemos hacer En el 2012 Para ser eficaces Será el próximo 16 de febrero Jueves No a la misma hora Estará anunciado En la página Como siempre Luego El recurso gratuito Ya saben Me imagino Que ya están acostumbrados A verlo Todos los seminarios Que se dan gratuitamente Son después Colgados En esta pestaña Recursos gratuitos Vienen incluso Bueno Cursos Desde hace dos años Y con mucho De distintos temas De bolsa Inversiones Otros contenidos Es interesante Que se hagan Se den un paseo Por ahí Si me imagino Que todos los que están Aquí escuchándonos Pues están registrados Ya tienen su perfil Y si no Para el que lo escuche Posteriormente Pues se puede crear El perfil De manera totalmente gratuita Como lo ven allí En el dibujo Registrarse Con su nombre Una fotito Y pertenecer incluso A los distintos grupos Que tenemos Es decir El que más les interesa Zona roja Depende de donde estés Zona verde Activos financieros Bienes inmobiliarios Y eso le dará Opción Para interactuar Con otras personas Que están en la misma situación Y poder ofrecer Pues bueno Feedback Lo que se dice Interactuar unos con otros Esto es una comunidad En la que todos nos ayudamos Y es interesante Que crees tu perfil Estoy viendo Bueno Gracias a todos Miquel, Rubén Todo Bueno Gracias a Sergio Sergio también lo está viendo Ella sabe que Que están todos muy contentos Por su Por su seminario Que ha sido pues bastante Interesante La tienda Por cierto Tenemos una tienda online En la que También ofrecemos Pues Cursos Que se han impartido También con distintos temas De bolsa Inversiones Ahora mismo Tenemos Pues los Los seminarios privados Aquí los tienen digitales Que han sido extraídos De los bloques Han tenido mucho éxito Estos tres bloques Emprendedor Empleado E inversor Estos son los seminarios Que se han sacado Los cursos Que componían Estos bloques Y ya se pueden adquirir Pues de manera Individual Para no adquirir El bloque completo Pues tenemos los Individuales Bueno Cada curso Si entran a la tienda Pues tiene su descripción Su vídeo Y Para que vean un poquito Las características Si les interesa Que el momento presente En el que En que cada uno Se encuentre También estamos En las redes sociales Pablo Olondry Muchas gracias por estar aquí Esta es una persona Muy apasionada Gracias 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 Gracias